Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con otro video de ascensión Ya tenía rato que no hacíamos ascensiones de luchadores, pero pues como ustedes pueden ver Aquí tenemos en total 16 catalizadores básicos de grado 6 y 16 alfas de 3 Por lo tanto podemos darnos el lujo de subir unos cuantos a rango 4 Como ustedes pueden ver tenemos actualmente, que hasta yo ya perdí la cuenta, 43 luchadores mínimo en rango 4 De los cuales 10 se están en rango 5 ya y 33 en rango 4 Pero en total son 43 luchadores de 6 estrellas en rango 4 Así que vamos a agregar 2 más en este video En total vamos a tener 45, uff una locura Muchísimos luchadores ya de aquí medio en rango 4 prácticamente Y déjenme decirles que estos rangos 4 son exclusivamente Para esta siguiente temporada en los Bee Gees Entonces ustedes tal vez ya puedan darse una pequeña idea de que luchadores van a ser Les debo de decir que estos luchadores, las clases que van a ser Uno es de la clase hábil y otro es de la clase mutante Así que, pues bueno Comencemos con el primer luchador amigos El primer luchador que voy a subir a rango 4 Y pues yo creo que no cabe ninguna duda en esta decisión que tomé Es que el primero de los luchadores en rango 4 va a ser Masacre amigos ¿Por qué Masacre? Porque Masacre es un luchador que hace bastantísimo daño Y va a hacer bastante daño en el nodo de crítico Entonces me va a servir bastante Entonces sí, es necesario subirlo a rango 4 Y pues bueno, bienvenido a las fuerzas básicas de rango 4 Masacre Y vamos a ver, vamos a reclamar puro ISO hábil Veamos, veamos, veamos Lo bueno que ya de ISO no sufrimos nunca Nunca, nunca sufrimos ya de ISO Wow, el daño que puede llegar a ser Masacre amigos es increíble No vamos a subirlo a rango 5 la verdad No creo que nunca lo vaya a subir a menos que me sobren los rangos 5 en un futuro Que ojo, podría yo subirlo porque tengo bastantes catalizadores En mi stash prácticamente En el que puedo, incluso si yo quiero subir a rango 5 Masacre Pero les digo, no lo voy a hacer, vean, tengo 5 Entonces por el momento se queda en rango 4 Y el otro luchador El otro luchador que también voy a subir a rango 4 Que igual es específicamente para la próxima temporada Es Tormenta amigos Tormenta clásica es otro luchador que yo quería subir desde hace tiempo A rango 4 No la tenía Porque ojo, esta no la tenía Esta recientemente me la dieron Y tengo que meterle todavía más piedras Porque quiero dejarla por 200 Para que el daño sea super masivo Va a ser una luchadora que me va a servir bastante Estoy 100% seguro Entonces si, por eso he tomado esta decisión A pesar de que no tiene mucho que me la dieron Les digo, me emocioné cuando me la dieron Porque dije, que locura Por fin la pude conseguir Y viene perfecto para la temporada Y es porque Tormenta va a ser increíblemente buena Como atacante en el nodo de Crit Me If You There Creo que así se llama En el que solo los golpes críticos hacen daño Entonces un especial 2 te manda al lobby Así que si ese es prácticamente el plan Que tenemos nosotros para estos dos luchadores Porque son luchadores que con un especial 2 Van a mandar al lobby a cualquier atacante prácticamente Entonces los luchadores mutantes incluso van a ser Clave en este próximo meta Que se viene ya de aquí a una semana aproximadamente En una semana revive Marvel amigos Por eso es que no hemos podido subir videos Bueno, no tanto subir videos Sino hacer stream Porque realmente no hay mucho contenido que hacer en el juego Porque nosotros ya tenemos una cuenta al nivel máximo Ya tenemos todas las misiones pasadas Entonces lo único que podría yo hacer es stream de arena Así que bueno Rango 4 vamos a reclamar todos estos Catas Que de hecho, o sea, me quedan bastantes todavía Les digo, pero Les hago un spoil Muchos de ustedes ya deben de saber Bueno, no De hecho no lo voy a decir Porque probablemente haya gente que no lo sepa En total necesito Veamos ¿Cuánto necesito para subir a un rango 5? 6 estrellas Rango 4 Son 6 Más 3 son 9 en total Y tengo 10 catalizadores Ok Ok Es perfecto Perfecto Entonces Voy a poder subir un rango 5 desde 0 Bueno Hagamos un recopilatorio 6 estrellas Rangos 5 Y rangos 4 En total Les digo Ya son 45 luchadores Que tenemos Ranqueados Amigos De los cuales Científicos Son 6 nada más Por el momento No tenemos ninguno Maxeado Más que al Hulk De 7 estrellas En rango 2 Luchadores hábiles Tenemos ya 9 luchadores De los cuales 3 están maxeados He abusado bastante De los luchadores hábiles He subido bastantes A rango 4 En el cual Masacre ahorita fue La última ascensión Que hicimos a rango 4 Luchadores mutantes Ya se han ido recuperando De hecho Los cuales tenemos 2 en rango 5 Y 1 en rango 2 Que es Bishop Y los demás En rango 4 Uniéndose Tormenta En esta ocasión Al equipo De los rangos 4 Que les digo Va a ser muy útil Creanme No se puede perder Todos esos streams Que vamos a hacer Cósmicos Tenemos 2 maxeados Y en total Tenemos 6 luchadores En rango 4 Luchadores Tecnológicos Después de que Teníamos Bueno Era de la clase Que menos teníamos En rango 4 Y rango 5 Ya se ha ido Nivelando De los cuales Tenemos 2 maxeados Y tenemos Un total De 7 luchadores Mínimo En rango 4 Y ahora Los luchadores Místicos Para terminar Pues sigue Siendo la clase Que domina Más rangos 4 Y rangos 5 Actualmente Ranqueados En mi cuenta De los cuales Solamente 1 está En rango 5 Pero no se preocupen Que viene Uno nuevo Viene uno nuevo Así que van a ser 11 Y el resto En rango 4 Me encantaría Subir próximamente A este Chiquitín A rango 5 Pero todavía No es momento Amigos Estamos cerca Porque vean Tenemos 5 Catalizadores Místicos Así que podría Darme el lujo De subir 2 rangos 5 Pero por el momento Vamos a esperar Y si amigos En total Tenemos 45 Luchadores Tanto en rango 5 Como en rango 4 Vaya que ha crecido La cuenta En rango 2 Tenemos A Hulk Y a Bishop Y si ustedes Se pudieron dar cuenta En el último Video que subimos Conseguimos A Sunspot De 7 estrellas Entonces Va a ser Nuestra Nuestro nuevo Objetivo De intentar Duplicarlo Y subirlo A rango 2 También Aunque estamos Muy lejos De poder hacerlo Aún así Vamos a enfocarnos Un poco más En él Entonces ¿Por qué lo vale? Lo vale la verdad Los 7 estrellas Desgraciadamente Son el futuro Porque Tienen muchísima vida Amigos Cuando te enfrentas A un rango 2 En los VG Sobre todo Es increíble La cantidad de vida Que le Que tiene de diferencia A un 7 estrellas A un A un 6 estrellas Maxeado Entonces Pues si amigos Otra cosa Recuerden Les doy el aviso De una vez En este video El día viernes Todavía no sé Si voy a hacer stream Pero si voy a hacer La cobertura De la información Que vaya a hacer Kabam En su stream Del día viernes Ellos van a hacer Van a dar las noticias De lo que se viene Y van a dar La primera vista De las ascensiones Estas ascensiones Supuestamente Son para Que los 6 estrellas Se vuelvan un poco Más fuertes Y puedan competir Contra los 7 estrellas Para que así Los 6 estrellas No se vean tan Rezagados ¿No? Ese era el plan de Kabam Pensamos que ya no lo iban a sacar Pero afortunadamente Van a ser La primera vista El día viernes Vamos a ver Si va a ser bueno O que tanto Que tanto nos tiene Kabam De sorpresas Para este viernes Les menciono esto Porque si quieren Darse una vuelta Para el canal de Twitch De Kabam El día viernes Porque Igual incluso Creo que Siempre en todos Los streams De ellos Hacen sorteos Al final de cada stream Y creo que en esta ocasión Van a regalar Un cristal De 7 estrellas O un selector No recuerdo muy bien Y unas cuantas cositas más Creo que 5 sellos De Platino De Platinum Pool Entonces Ustedes pueden Intentar ganarlo Porque pues Es la suerte La verdad Entonces El que tú estés ahí No quiere decir Que lo vas a ganar Pero pues Si no estás Igual no tienes chance De ganarlo ¿No? Entonces al menos Estando ahí Vas a poder saber Si lo consigues o no Así que Pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Una pequeña actualización De la cuenta Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Ahora si yo me despido Nos estaremos viendo Hasta el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye